Me está roncando otra vez, ¿eh? ¿Le oyes? Sí, pero lo necesitamos para el parque ¡Timba! ¡Timba, despierta! ¡Hola, Timba! ¡Timba! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos sentimos solos ¡No, no es eso! Hoy te venimos a invitar a una cosa super guay Que Mike está muy pesado ¡Sí, nos sentimos solos! El Torino se ha ido de vacaciones Y me ha dejado con él Y salir con él es aburrido ¡Vamos de vacaciones! ¿Pero a dónde quieres ir de vacaciones? ¡A Cuba! ¡A Cuba no podemos! ¡Estamos lejos! Que sí, que hay playas Y está Trolino Pero que no podemos, que está muy lejos Cuba Podemos ir a un sitio más cercano Entonces, al lago, al río Al parque acuático ¡Oh, oh! ¡Parque acuático! ¡Yo quiero! Y toboganes de agua, quiero, quiero que hace mucho calor ¡Vamos, vamos! Yo me he conocido a uno que está aquí cerquita Y encima la entrada es gratis ¿Ah, sí? ¿La entrada es gratis? Sí, ¿dónde, dónde? Venga, va, pues vamos para allá Vamos para allá a ver cómo es ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¡Esto es un huerto! ¡No es un parque acuático! ¿Dónde está, Víctor? Está hacia el norte Tenemos que caminar un ratito ¡Pues llévanos! ¡Venga, seguidnos! ¡Venga, seguidnos! ¡Venid! 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 ¡Hola! ¡Mira cómo! ¡Mira! ¡¿Lo veis?! ¡Hola! ¡Pero qué cara tiene! ¡Tiene una cara de noob! ¡Que no puede con ella! ¡Mira! 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 ¡Qué cara de noob! ¡Mira! ¡La entrada gratis es por aquí! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¡Aquí justo! Ah, pero antes, tenemos que pasar aquí Es que esto, tú te lo guisas, tú te lo comes ¡Es verdad! ¡Es gratis! ¡Es gratis! A ver, él pone que es gratis Ah, sí, que cogeis un vagón cada uno ¡O dos! ¡Efectivamente! ¡Venid! ¡Venid! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Yo creo que aquí nunca he estado, aquí solo ha estado Víctor No tengo ni idea ¿Qué no hay mucho por aquí? ¿Vuestro tronco acuático hay? Ah, esto es un tronco ¿Esto es un tronco acuático? Pero si es metálico Y yo te sigo, te sigo ¡Y aquí por aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo bola! ¡Uh! ¡Esto sube el acuático! A ver... Oye, ¿pero esto no sube más? ¡Sí sube, sí sube! ¡Estoy bajando! ¡Hola, Víctor! ¡Estoy por el otro lado! ¡Cuidado de poco! ¡Hala, que no te mete por debajo! ¡Hay un túnel! Sí, hay un túnel ¡Madre mía! ¡Te alcanzo, Timba! ¡Te alcanzo! ¡No, no me alcances! ¡No me alcances! ¡Sí! ¡No! Pues yo primero ¡Mira! ¡Ahora viene un apu grande! ¡Ahora viene un apu grande! ¡Esto es el alto! ¡Esto es el final! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Ya hemos terminado! ¡Madre mía, que cara de... ¡Tiene el sireno! ¡Qué cara de nubo! ¡Para ser capaz de más bobo! ¡Ya está! ¡Ya, pero yo quería que hubiese subidas y bajadas más altas! Y toboganes, ¿verdad? Con agua y esas cosas ¡No te preocupes, Mike! ¡No te preocupes! ¡Que yo te llevo a uno que me conozco yo! ¡Que ese sí que mola! ¡Pero mogollón! ¡Esta es lo que yo doy una palmada y aparecemos allí! ¡Mira! ¡Y ya estoy aquí! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Habéis visto! ¡Qué magia hago! ¡Esto es el mejor parque acuático! ¡¿Estamos en Cuba?! ¡Que no es Cuba! ¡Que no es Cuba! ¡Que es el mejor parque acuático del mundo! ¡Mira, mira, mira! ¡Seguro! ¡También es gratis! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡También es gratis! ¡¿Dónde están los toboganes? ¡No, no! ¡Los toboganes! ¡Los toboganes! ¡Los toboganes están allí a lo lejos! ¡Es que es muy grande! ¡Mira que piscinas! ¡Hay piscinas y todo! ¡Es Cuba la playa! ¡Trolino! ¡Que no es Cuba! ¡Pesao! ¿Tú sabes que si el mundo fuera cúbico todos seríamos cubanos? ¡Eso es verdad! ¡Eso es el...! ¡A ver! ¡Déjate de chistes! ¡Que son muy malos! Además tenemos que coger unas cuantas cosas primero antes de entrar hay que coger flotadores de estos hay que coger carretillas troncos carretillas y hay que coger ¿Esto es gratis? Si, todo gratis cogerlo todo que luego lo paga Trolino ¡Ah, perfecto! y también hay que coger zumo de estos para que corren más rápido ¡CORREMOS MÁS RÁPIDO AHRA! ¡CORREMOS MÁS RÁPIDO AHRA! ¡PUF! 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 ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Ala, con qué malo! ¿Qué me has hecho? Soy experto saltando vallas ¡Mira a los toboganes! ¡Mai! ¡Mira a los toboganes! ¡Al fin, al fin! Quiero, quiero montarme en el amarillo ¡Hala, qué parque acuático, eh! ¡Uh! ¡Mira cómo nado! ¡Es mejor que el tuyo! ¡Eso no me sorprende! ¡Pues este parque acuático es muchísimo mejor que el tuyo! ¡Mira cómo nado, chaval! ¡Esto no hace suerte! ¡Se está ahogando, se está ahogando! ¡Tim, va a salir de ahí! ¡Ayudémosle, ayudémosle! ¡Que no, que no! ¡No, que estoy nadando! ¡Que me lo hago muy bien! ¡Vamos a subirnos a los toboganes! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Nos tiramos cada uno por uno! ¡Y yo por el más alto! ¡Vale, y yo por el segundo más alto! ¡Y yo por el más bajo! ¡Ay, si son dos igual de altos! ¡Yo voy a elegir! ¡Eeeeh! ¡Brr! ¡Este! ¡Este voy a elegir! ¡Pero este es de Mike, que es naranja! ¡Este es con carretilla! ¡No, yo por aquí no bajo! ¡Yo voy por las escaleras, que me da vértigo! ¡No, por las escaleras no! ¡Tienes que ir por el tobogán! ¡¿Por qué?! ¡No, mía! ¡No, que está muy alto! ¡Pero lo espero abajo! ¡Bueno, pues, pero abajo! ¡Veis torno un poco más! ¡Vas por aquí en de colores! ¡Venga, vale! ¡Eh! ¡Que la tía ya se va! ¡Que la tía ya se va! ¡A ver quién llega antes! ¡A ver quién llega antes! ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Ah, yo hago la foto finish! ¡Se me ha quedado esto atascado! ¡A mí también se me queda atascado! ¡Sí! ¡Pero no pasa nada! ¿Veis cómo era mala idea? ¡Es peligroso! ¡Os lo dije! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Eh! ¡Que voy para abajo! ¡Ve para abajo! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Uuuuuh! ¡Oh, sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Ya te veo! ¡Eh! ¡Estoy como en un retrete! ¡Esto da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Y hay un monjoncillo! ¡Ya, que te va a tragar! ¡Que te gano, Timba! ¡Que te gano! ¡No, no, no! ¡Te gana en Víctor, eh! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Corre, corre, corre! ¡Eeeeh! ¡Llego yo primero! ¡Ah, Víctor! ¡Te he ganado! ¡Paquete! ¡Mai! ¡Que no te de miedo! ¡Podemos subirnos en otro si quieres! ¡Esperes que además si me mojo luego huelo mal! ¡No pasa nada! ¡Yo te he hecho champú! ¡Ven! ¡Tengo una idea! ¡Aquí no te puedes mojar! ¡Mira! ¡Aquí va esa carretilla! ¡Mai! ¡Venga, va! ¡Dame! ¡Ayuda! 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 ¡Esperame! ¡Esto se cae! ¡Ay! ¡Esperame, esperame! ¡Uuuuuh! ¡Qué guapo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Uuuuh! ¡Madre mía! ¡Quiero bajarme! ¡Quítame! ¡No, déjame! ¡No, Víctor! ¡Es que he comido mucho chocolate! ¡Lo he roto! ¡Lo he roto! ¡Tengo que subir para arriba! ¡Estaba muy gordo! ¡No muero! ¡Ah! ¡Me quedé en los mecanismos! ¡Dónde estás! ¡Ayuda! ¡Dónde estás, Mike! ¡No lo sé! ¡Se ha quedado ahí invisible! Voy a ir a por la hoja de reclamación. ¡No me gusta este parque! ¡Escúchame, Mike! ¡Esto es de los vías! ¡Es que esto es un mareo! ¡Lo de las vías! ¡Vamos a ir a uno que mola muchísimo y es más grande de todo el parque de atracciones, ¿vale? ¡Y hay que usar barcas! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Venga, pongamos para allá! ¡Vente! ¡Yo te sigo! ¡Hecho una de estas! ¡Negro y morado! ¡Ahí va! ¡Vamos, así que corremos! ¡Brrr! ¿Cómo te decías que se llamaba esta bebida? ¡Ret-pff! ¿Así? ¡Ret-pff! ¡Sí, justo así! ¡Ret-pff! 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 ¡Se llama así! ¿No puede ser tobogán? ¿Este? ¿Es que es negro y morado? ¡Sí, este es! ¡Se llama el tarántulo! ¡Me da miedo! ¡Es como un túnel, ¿no? ¡No! ¡Es como un tarántulo! ¡Pff! ¡Mira! ¡Hay que poner aquí un bote! ¡Aquí! ¡Y empujarle! ¡Y! ¡Y! ¡Así! ¡Y te vienes conmigo! ¡Eee! ¡Que no hay puntos! ¡Vamos, vamos! ¡Deja a Victor! ¡Rema, despacio! ¡Rema, despacio! ¡Que nos tiras! ¡Corre, corre, corre Michael! ¡Dale, dale, dale! ¡Jajaja! ¡Que nos salimos! ¡Ahora sí que nos tenemos! ¡Uey! ¿Tú crees? ¡Vamos a ganar a Victor, Mike! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Siento el aire en mi cara! ¡Me gusta! ¡Que va muy rápido esto! ¡Que nos salimos! ¡Que nos salimos de esto! ¡Que nos rompemos los huesos! ¡No, no, no! ¡Que nos salimos! ¡Esperate! ¡Uy! ¡Me he bajado sin querer! ¡Hala! ¡Que nos puso! ¡Que nos puso! ¡Me pongo otra! ¡Y me voy! ¡Me voy yo solo! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Traposo tú que estás por fuera! ¡Adiós! ¡Mira una barca aquí! ¡Que haces una barca aquí! ¡Que ha habido algún atropello! ¡Sí! ¡Alguien que se ha matado! ¡Corre, Mike! ¡Corre! ¡Que nos llamamos! ¡Tú! 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 ¡Ahí me ha parecido en este parque! ¡Sin dejar lastro! ¡Los pobres niños que han muerto aquí! ¡Purecitos! ¡Eh! ¡Que hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Uy! ¡Llegado! ¡Vamos! ¡Hasi hasta casa! Oye, me se otro dos toboganes que están súper chulísimos. ¿Que si no verlos? Estas sean muy peligrosos, ¿eh? Como se llama. Sí. Pero esta vez no hay barca ni vagonetas. Vamos a tener que tirarnos con el cuerpo desnudo. Bueno... ¡¿¡Qué?! ¡Venga, vamos! Con nuestra red! ¡Desnudo no! Hay que con que nos pongamos ropa también vale Venga, venid Mirad, estos son, son estos de aquí ¿Lo habéis visto? ¡Como molan! Ponen un montón Espera, vamos a subir, vamos a subir No, que no te tienes que desnudar Que he dicho que hay que hacerlo con el cuerpo Mira, tenéis estos, si queréis Es que estiran aquí, Víctor Para una carrera, estos son muy fáciles Tírate, Víctor, por aquí, venga, hasta Paboneta, adiós Hola Como baja, como baja, eh Que rápido, oye, no me gusta este Estos son los peones, vay No te pierdas la cuenta, se lo ha creído Se lo ha creído, estos son los que me molan, vay, vay, vay Uno para cada uno, ¿vale? Una carrera, una carrera Una, dos, tres Vamos, yo ya he salido He salido antes, vamos ¡Vamos, eh, el tuyo es más corto! No lo sabía, eh Mira, 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 es como un retrete Es como un retrete Hay que caer en el centro, ¿no? Creo que sí Yo he llegado, he llegado, he llegado No, el tuyo era más cortito, atraposo Oye, ¿queréis probar los míos? Que también han sido súper épicos Esos adversos ¡Que no! Que eso no era una porquería Quiero esto, lo de aquí, lo de aquí delante ¿Cuál es? Este, este quiero ¿Por qué? ¿Por qué son amarillos? Sí Carrera, carrera Carrera doble Pero viste a sentiré contigo, ¿vale? Vale Venga Va, una, dos y tres ¡Uuuh! 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 ¡Que de gano, de gano, de gano! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Estamos cayendo al vacío! ¡No! ¡No! Bueno, pues nada, chavales Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos Sobre todo con vuestras amigas Dadle a like Suscribiros a los canales que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente Adiós Hasta luego Adiós ¡Halias! ¡Uuuh! Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba V-cam Y escucharte cantar Chiribiki Báilame No te vaya a baram Y escucharte hablar Si tú quieres divertirte Ponte al timba V-cam Y escucharte cantar Chiribiki Báilame No te vaya a baram